Yo Tengo Un Sentimiento Yo Tengo Un Sentimiento Yo Tengo Un Sentimiento Hoy Tenemos Patria Y Pase Lo Que Pase En Cualquier Circunstancia Seguiremos Teniendo Patria Patria Perpetua Dijo Borges Chávez no se va Chávez está vivo para siempre En nuestros corazones, compatriotas Tenemos que seguir apoyando Apoyando a las instituciones A nivel mundial Les dejo bien sembrados, señores, la revolución Y tenemos que seguir luchando por nuestra revolución En el cielo, imposibles de contar Me siento alegre, agitado Al salir de mi puerta Encontrar un extraño en las calles Con flores en las manos Mi comandante Chávez Mi presidente Yo quiero más Mi comandante Mi comandante Chávez Mi Presidente Yo quiero más Siempre te voy a amar Chávez no se va Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Chávez seguirá Yo quiero más Chávez